Tenemos múltiples disparos. 911, ¿cuál es su emergencia? Ayúdale, le dispararon a alguien, le dispararon a alguien. Muchos de nosotros creemos entender lo que sucede cuando le disparamos a alguien. Yo no tenía idea hasta que empecé a trabajar aquí. La devastación traída por un pequeño proyectil es enorme. Desafortunadamente, he tenido que ver el calibre más pequeño de una bala destrozando carne, huesos y sueños. Muchos de nuestros jóvenes están muriendo o yendo a prisión. Una sociedad entera está bajo esta ilusión de que, está bien, si 33 mil ciudadanos inocentes mueren sin ninguna razón. He visto asesinatos y he visto tiroteos en masa en la que los niños pierden la vida. Pero, son los tiroteos en masa que son terribles, no me malinterpreten, pero son esos tiroteos en masa los que llaman mucho la atención. Creo que el problema para el traumatólogo, en una gran ciudad, es que esto es lo que estamos viendo a diario. ¿Dónde está esa indignación? No tenemos las medidas exactas. Esto es una crisis de salud pública. Herida por arma de fuego. Cuando se trata de víctimas con heridas de bala, estoy orgulloso de este lugar. Nosotros hacemos absolutamente todo lo que podamos para salvar a la víctima, de una manera u otra. Es algo maravilloso de ver en términos de salvarle la vida a otra persona. Quédate conmigo, no te vayas. Yendo a la dirección. Urgencia del Centro Médico Jacobi. Tenemos a un hombre de 34 años con múltiples heridas de bala. Tiene 90 de palpación y respiración en 35. Llegada en 4 minutos. De servicio de urgencias, tenemos un trauma de nivel 1. Hombre de 34 años con múltiples heridas de bala. La presión arterial es de 80 sobre 40 y ritmo cardíaco de 110. Trauma, por favor, responda. Radiología, copiamos. Respiratorio, copiado. Anestesia. Puede entrar por aquí. Tenemos un aviso para un hombre de 34 años con múltiples heridas de bala en el cuello y pecho. El paciente está hipotenso y taquicárdico. Por favor, preséntense todos. ¿Todo bien? Mike, descendeo. Car, corredor de sangre y líquidos. Paciente entrando por la puerta trasera. Derecho del pulmón. Soy Heidi, enfermera primaria. Naomi, líder del equipo. Soy Glensa. Todos conocen sus funciones y tenemos un plan para lo que vamos a hacer. Avisaremos al quirófano si debemos subir. El paciente está hipotenso. Prepara los líquidos para transfundir dos unidades. Detrás de ti, los signos vitales. Eso primero. De acuerdo, tenemos vitales en 80 sobre 40. Ritmo cardíaco en 110. Puede darnos algún sonido. Lo importante es proceder primero. Tengo sonidos de respiración en el izquierdo, pero no en el derecho. Naomi, ¿qué veo? La radiografía muestra que el paciente del neumotórax en el lado derecho. ¿Tenemos una bala? No vemos una. Rápido, ahora mismo. Encuentren esa bala. Ahora, recuerden que necesitamos ser cuidadosos. Deben insertar una sonda por la... Desde la perspectiva del traumatólogo, las balas son una cuestión inmobiliaria. Ubicación, ubicación, ubicación. La bala pélvica muestra que tenemos un proyectil en la pelvis izquierda. Sala de operaciones aquí, Tepperman. Haremos una exploración del cuello y la parotomía exploratoria. El paciente está hipotenso. Preparen la anestesia. Estamos subiendo. Negativo. Negativo. Andando. No perdamos tiempo. Bien, vamos. Con permiso. Abran espacio. Una de las razones por la que no tenemos 50,000 o 60,000 fallecidos en Estados Unidos es que hemos organizado un maravilloso sistema de traumatología y llevamos años perfeccionándolo. Quiero darle las gracias a todos por participar en la simulación de hoy. Es un esfuerzo continuo para seguir practicando y atendiendo a estos pacientes. Entonces, haré un informe adecuado sobre lo sucedido en este escenario y cómo pensaron que fue. De acuerdo. Muchas gracias por estar aquí. Lo primero es tener un sistema de traumatología y un sistema de emergencias. Las cosas deben estar en su lugar, en términos médicos, mucho antes de que alguien sea herido. Mientras más hagamos esto, mejor seremos allá afuera. Quien quiera que entre por esa puerta, todos vamos a solucionarlo juntos en el menor tiempo posible. Son las 4 y 3 en la avenida Gilford. Por favor, respondan. Tenemos una situación. En el 2009, trabajaba hasta tarde. Era... Era de noche. Y nos llamaron por radio diciendo que había una mujer de 92 años a la que le habían disparado. Era de nivel 1 y venía a nuestro centro de traumatología. Ella entra y era una señora muy, muy elegante. Podría ser tu abuela. Y su historia es que se encontraba en casa y un grupo de panguilleros entonces empezó a discutir mucho. Y una bala entró por la ventana de su sala mientras ella preparaba algo de cenar. Así que empecé la operación y, como predije, la bala había perforado muchos órganos importantes. Lo intentamos. Todo el hospital estaba con ella. Litros de sangre, enfermeras... En verdad lo intentamos. Así que la operamos. Su sangre se había derramado por todo el suelo y por mi ropa. Su corazón se detuvo. Intentamos recuperarla, pero era en vano. Así que observé la hora y la declaré muerta. Y entonces... La perdimos. Me senté justo ahí, cubierto en su sangre, y empiezo a llorar como nunca. Era mi primera vez. Sadie Mitchell fue... No lo sé. Simplemente me dijo que este... Que este... País tenía una enfermedad... De la que quizás nunca íbamos a mejorar. Personificaba... Lo mal que estaba todo, la... Locura de todas las armas. Temple tiene el dudoso honor de tratar al mayor número de víctimas por disparos del estado de Pensilvania. Muy bien, ahora vamos a moverlo un poco hacia la derecha. Tenemos que mantenerlo... ¿Qué es esto? ¿Le habían disparado antes, señor? Hace años. En el cuello y la espalda. Sí, por favor. Cubrámoslo un poco, sí. En la unidad de traumatología no hay buenos ni malos. Todos son pacientes que han sufrido heridas de bala y a los que tenemos que atender. Y a lo largo de los años no hay duda de que todos los pacientes que llegan tienen a alguien que los ama. Así que nunca juzgo a nadie. Nunca quiero saber nada en absoluto sobre las circunstancias del tiroteo. Para nada. Reviso al paciente y verifico el ritmo cardíaco. Eso lo dice todo. Y un buen traumatólogo te dirá que el color de los pies de un paciente puede dar un buen análisis en general. Porque si están muy pálidos, es un indicador terrible de su pronóstico. Significa que está sangrando. Y mucho. Creo que uno de los mayores malentendidos, por así decirlo, entre la comunidad no médica es pensar, ¿extrajiste la bala? Realmente nuestro trabajo es reparar todo el daño que hacen las balas. Puede tratarse de detener la hemorragia o podría tratarse de sacar algún órgano, lo cual es muy delicado siempre. No es necesariamente buscar las balas y extraerlas. Es simplemente intentar recuperar la destrucción que han hecho esas balas. ¿Justo así? Sí, lo haces muy bien. Y lo que hemos visto a lo largo de los años, desde 1993 a 2019, es que el calibre de las balas es mucho mayor y la energía cinética que producen junto a la destrucción que causan son mortales. Y a los pacientes no se les dispara solo una, dos o tres veces. Les disparan unas 10, 11 y hasta 12 veces. Cuando estás en el quirófano y, sobre todo, con un herido de bala y posee una cantidad de lesiones, puede ser realmente un trabajo duro por la cantidad de balas en el cuerpo. Así es como me siento en la sala de operaciones. Confías en lo que haces, eres buena en tu trabajo. Y lo otro, te llamas a ti misma una cirujano de trauma, ¿qué estás haciendo aquí? Yo había luchado durante todos esos años para entender de qué se trataba eso. Y es justo lo que es, bien y mal, en tus hombros. Recuerden deshacerse de la ropa contaminada. Todos los miembros del equipo de trauma responden solo por una activación de nivel 1. Acabamos de terminar un caso, pero tenemos otro herido de bala que trae la policía. ¿Qué tal? Hola, doctora. Traerán a otro herido de bala. Bien, sí. Bien. No creo que haya mucho problema. Primero irán al escala. Y el informe aún no lo sabemos. Cristín, ven aquí. No lo... ¿Lo tienes? Sí. Cristín sanguíneo, 123 sobre 74. Bien. Hagámoslo con cuidado. Bien. Eso es. La resonancia no mostró nada relevante. Disparo. Dos veces en el pecho y una en el cuello, y los proyectiles aún siguen ahí. Hay unos cuantos fragmentos en esta parte de aquí. Sí. ¿La yugular se ve bien? Sí, la base de su boca no se ve tan... Hay fragmentos que van hasta su lengua, así que... Entiendo. ¿Ves algo alojado en el paladar o algo así? Sí. De hecho, estos pequeños fragmentos de aquí... ¿Pero nada más grande? No lo creo. Es raro porque... ¿Era un cartucho de escopeta? No. Fue una bala grande. Oh, ya veo. Tiene una gran herida en el cuello. ¿No? Este gran calibre. Y debemos hallar ese proyectil. Creo que está en su lengua. Le dispararon dos veces en el muslo derecho y dos veces en el pulmón derecho. Parece que ambas heridas fueron relativamente superficiales, ya que no creemos que hubiera huesos rotos en el muslo ni arterias o venas lesionadas. No creemos que las balas hayan penetrado en el tórax, por lo que dudamos que el pulmón haya resultado herido. También le dispararon en la mandíbula inferior y parece que la bala se alojó en su lengua. Siempre es irónico porque a veces decimos que estos pacientes tienen suerte. No sé cómo pensamos que un paciente al que le disparan una, dos, tres, cuatro veces en el cuello, en la lengua, tiene suerte. Pero eso decimos, tuvo suerte. De acuerdo, sí. Al momento de cuidar a un paciente, la concentración debe ser continua y no puedes distraerte con nada. Y cuando pasa el momento, tienes que distraerte con todo, porque no puedes irte sin sentir que aquello en lo que acabas de participar de alguna manera está mal. No quieres atender pacientes que han sufrido heridas de bala. Soy Scott Charles y coordino la sección de trauma. Trabajo con víctimas de la violencia armada. Esencialmente eso hago. ¿Alguno conoce a alguien que haya recibido un disparo? Levanten la mano, quisiera verlos bien. ¿Algunos de ustedes vive con alguien que ha recibido un disparo? De acuerdo. Así que la razón por la que Scott y yo quisimos crear un programa como De la Cuna a la Tumba era que sentíamos que necesitábamos hacer más, como prevenir que estos chicos fuesen víctimas. Lo vimos como una educación en el sentido de quién sabe mejor lo que hacen las balas que los que trabajan en un hospital. Mi trabajo no es asustarlos, pero vamos a tener una conversación honesta sobre la violencia armada, ¿bien? Y pensamos que era nuestra responsabilidad hacerlo. Si no hablábamos, los chicos veían lo que ocurría en las películas, videojuegos o televisión, y eso no era lo real. El objetivo del programa es realmente humanizar la experiencia de la violencia armada y quitarle esa grandiosidad en muchos sentidos. Ella es la doctora Amy Goldberg, es la jefa de cirugía aquí. Ella los guiará a través de lo que ella y sus colegas hacen en este espacio cuando se encuentran con una víctima de disparo. Les hablaremos de Lamont y de las cosas que se hicieron para salvar su vida. Lamont va a tener una herida de bala justo aquí, y va a tener otra por aquí, y otra por aquí. Cuando Lamont llegó, lo primero que hicimos fue asegurarnos de quitarle toda la ropa para poder identificar dónde estaban las heridas de bala y examinar las zonas afectadas. Y cuando lo evaluamos por primera vez, no estaba respirando. Lo primero que tuvimos que hacer fue colocarle un tubo de respiración en la boca para poder suministrar... Este asunto de la violencia armada no se trata tanto de vivirla o morir, sino de cómo se sufre. Y descubrimos que al hablar de una de las causas de gran parte de la violencia, como lo es la sensación de vergüenza o arrepentimiento en la acción de disparar... ...los chicos después de ver la realidad de recibir un disparo, o más importante, de apretar el gatillo... ...perciben la violencia como una reacción menos razonable que ser irrespetuoso. Y lo que hacemos es usar nuestro cuchillo... ...para hacer una pequeña incisión en su pulmón izquierdo, donde está el corazón. Nuestro programa no busca intimidar. Nadie intenta aterrarlos con algo. Solo narramos una historia que es triste. Ah, pero que por desgracia es común al crecer en una ciudad como Filadelfia. Desde el 2002, unas 25,000 personas han sido tiroteadas en nuestra ciudad. El arma preferida para esto es la 9 milímetros. El año pasado, alguna persona sufrió heridas de bala cada seis horas aproximadamente. El 80% de las personas afectadas en Filadelfia sobreviven a los disparos. La violencia armada es contagiosa. Es como una enfermedad o un virus. Cuando alguien se infecta, no se queda con ella. La transmite, ¿no? Uno de los objetivos es explicar en detalle las consecuencias de ser una víctima por arma de fuego... ...y hablar de los efectos y consecuencias posteriores. Entre algunas de ellas están las amputaciones... ...o el hecho de que veamos a tantos jóvenes quedando paralíticos como consecuencia de estos disparos. Es bueno que el 80% de nuestras víctimas de disparos vivan. Y si no profundizamos en lo que esa afirmación significa realmente, entonces se deja atrás. Pero es con qué están viviendo y cómo están viviendo. Las heridas pueden ser devastadoras en la gran mayoría de ellos. Van desde lesiones cerebrales traumáticas hasta parálisis del cuello hacia abajo. Y cuando saben que están paralizados y no pueden mover los brazos ni las piernas teniendo solo 22 años, es devastador. Tengo una organización sin ánimo de lucro en honor a mi hermano, asesinado en 2008. Y trabajamos con personas afectadas por la violencia armada. La mayoría de las personas del grupo de apoyo son individuos que han recibido disparos. Son supervivientes de la violencia armada que están paralizados. ¿Cómo están todos? Hola, ¿cómo estás? No me quejo, la verdad. ¿Cómo están todos, mental, física y emocionalmente? Mo, sé que estabas un poco mal. Hay un poco de interferencia. Por tu operación, ¿cómo sigues? No podía moverme. Solo podía quedarme de espaldas en esa posición. Y no podía levantar peso y cosas como hago normalmente, así que ahora... Las personas que han recibido un disparo y han quedado paralizadas, pasan por muchas cosas y quieren seguir adelante. Así que recibir un disparo es fácil. Pues ahora intentan encontrar un hogar o un empleo, o intentan hacer cosas básicas como conducir su auto y se dan cuenta del reto. Cuando estoy soltero, siempre tengo una silla de ruedas. Es una de esas cosas que siempre estará ahí. Para todos nosotros, sinceramente, lo primero que hacemos es subirnos a una silla de ruedas y antes de dormir bajamos de una cada día. Siempre es una constante en relación con nuestras nuevas vidas. A menudo se olvidan de ellos, así que a ese grupo siempre les digo que vivieron por una razón y que tienen una historia. Y es nuestra responsabilidad y deber dar el ejemplo. El 3 de agosto de 2013, fui víctima de violencia doméstica. El hombre con el que estaba me disparó por la espalda. Y cuando me dispararon, sentí que no tenía movimiento abajo, así que supe lo que iba a suceder. Y lo que me salvó fue que me oculté debajo de mi auto, porque él seguía disparando. Solo una bala me dio en la espalda. ¿Por aquí? ¡Oh, Dios, sí! ¿Ese fue Louis? Ante todo, cambió la vida de mi hija. Ella acababa de entrar en la secundaria y yo soy una madre soltera, así que ahora es como si todo su mundo también hubiese cambiado y eso me causó estrés y dificultades. Mi madre tuvo que convertir el piso de abajo en un apartamento para mí, con rieles en el suelo y un ascensor para la entrada delantera. Eso fue duro. Sé que fue duro para mi mamá, porque es algo diferente. Todo cambió. Sinceramente puedo decir que todo cambió y estuve en un lugar oscuro, que fue mi depresión durante tres años, sin poder salir. ¿Necesitas ayuda? Creo que el mayor obstáculo al que se enfrentan las personas paralizadas de nuestro grupo es la lucha mental que supone vivir con parálisis. Son físicamente fuertes para superarlo. Mentalmente están luchando. Cuando tenía ocho años, salí de un castigo. Yo era un niño aventurero. Decidimos comprar unos petardos. Supongo que al sujeto que vivía al lado no le gustaba el sonido de los petardos al estallar o algo por el estilo. Sacó una escopeta recortada. Pensé que corrí en una dirección, pero corrí en la dirección equivocada. Y lo último que oí fue el disparo y vagamente me oí gritar. No recuerdo nada luego de eso. Así ocurrió. Yo no debía sobrevivir por la cantidad de daños. Incluso el día de hoy todavía tengo en el cuerpo algunos de los perdicones de la escopeta. Recuerdo cuando el doctor me preguntó si podía sentir las piernas. Y tenía algo de sensibilidad, pero pensé que me habían quitado las piernas. Y me las habían vuelto a colocar. Ya saben, pensamientos de niño. No sé por qué estoy llorando, pero... Es lo que recuerdo. Comencé con la fotografía callejera por casualidad. Y supongo que es una de las cosas más fáciles de hacer. No tienes que depender de nadie, simplemente vas y lo haces. ¿Puedo fotografiarte? Pensaba que siendo realmente bueno, a nadie le importaría la silla de ruedas. Pero la realidad de mi situación es que no puedo tener una cosa sin la otra. Y eso es lo que ha definido la imagen de lo que percibo. Aquí voy. Solo una más. Las personas siempre tienen estereotipos o estigmas sobre por qué asesinan a las personas de color o pobres. Y siempre responden a las preguntas diciendo que quizás hicieron algo para que les dispararan. Además, eso no es cierto en todos los casos y situaciones. Creo que el acceso a las armas es... Es muy sencillo comprar un arma. Es más fácil conseguir un arma ahora que una licencia de conducir. Y ese es el problema. Era una madre soltera y trabajadora que hizo todo lo que pudo para mejorar el futuro de mi hija y el mío. Y me dispararon. Así que no se trata de que esto ocurra porque vivas en una comunidad urbana. También le ocurre a los inocentes en estos lugares. Todo el tiempo oímos hablar sobre los derechos. Pero ¿en qué momento tu idea de lo que es este derecho infringe mi derecho a vivir? Mi vida entera ha cambiado por esto. Por lo fácil que es. Me preocupa que nunca me case. Puede que nunca tenga hijos. Son cosas que me han quitado. Que perdí. Si no eres un propietario de armas responsable, escucha, no tengas una. Listo. Hay que hacer un mejor trabajo como sociedad, educando a los jóvenes y a nuestras comunidades sobre cómo manejar los conflictos para que no terminen en una tragedia. Aquí en Baltimore, todos los días mueren jóvenes por heridas de armas de fuego. Y esas historias a menudo no se cuentan. Aquí en Hopkins, el 80% de nuestros pacientes vienen de un radio de 8 kilómetros. Cuando Brandon llegó a la sala de trauma, estaba casi muerto. Su presión arterial era de 50. Durante la operación inicial, su corazón se detuvo varias veces. Así que esto es lo más cercano que puedes estar de morir, sin morir realmente. Una de las cosas que tuvimos que hacer fue reconstruirle el tórax, porque no solo tuvimos que abrirle el pecho, sino quitarle un músculo llamado diafragma que ayuda a respirar, para así acceder a algunas de las zonas por las que sangraba. Si nos fijamos en lo complejo que es atender a estos pacientes gravemente heridos, en especial a Brandon, que recibió más de 13 disparos y tenía heridas en casi todo su cuerpo, fue a la sala de operaciones más de 15 veces. No solo conmigo, sino con un grupo multidisciplinar de cirujanos. Y es ese tipo de cuidados los que nos permite que estos pacientes pasen de estar casi muertos a poder trabajar con, ya sabe, fisioterapia y con suerte salir del hospital. A los 17 años, mi vida cambió por completo. Fue como un segundo cumpleaños en el que pasé de ser un estudiante de secundaria sano a alguien que estuvo a punto de morir tras recibir un disparo en la garganta. La noche que me dispararon fue después del primer partido de fútbol del año en el instituto. Después del partido, mis amigos y yo estábamos divirtiéndonos y celebrando muy cerca de un parque infantil de una escuela primaria. Y de la nada se forma una disputa a unos metros de nosotros y un sujeto empieza a dispararle a las personas junto a él. Y recuerdo claramente esa noche los destellos de luz. Todo sucedió en cámara lenta. Así que, mientras me trasladaban al hospital, fue una experiencia muy surrealista, porque tenía la sensación de estar viéndome a mí mismo mientras todo ocurría. Y no podía respirar bien porque me estaba ahogando con mi propia sangre a causa de la herida. Esa experiencia cambió profundamente quién era yo como persona. Recuerdo perfectamente que un par de meses después de salir del hospital, yo estaba parado en el baño viendo mi reflejo. Y tenía unas cicatrices rojas por todo el cuello. Junto a un tubo de tracheotomía. Y no me di cuenta de que mi padre estaba de pie en la puerta. Y creo que vio la devastación en mis ojos. Así que él entró y me dijo, Sé que todo esto es horrible, pero tienes dos opciones. La primera es compadecerte. Y la segunda es tomar esta horrible experiencia e intentar revertirlo e influir en la vida de otras personas. Fue ese momento el que me inspiró a dedicarme a la medicina, el que me inspiró para convertirme en traumatólogo. ¿Qué puede ser más gratificante que poder darle a otra persona la misma segunda oportunidad que yo recibí? Hola. Doctor. ¿Cómo estás? Me alegra verte, Brandon. Sí. ¿Estás bien? Gracias. Oye, ¿cómo estás? Estoy bien. ¿Y usted? Bien, bien. Cuéntame, ¿cómo sigues? Genial. ¿Sí? Sí. Es bueno verte finalmente en rehabilitación. Sí, gracias a ti, de hecho. Fue por ambos. Sí, sí. Es increíble pensar en dónde estabas y lo crítico de tu situación. Sí. Solo verte aquí hablando de verdad es impresionante. Sí. Creo que habían 21 heridas de entrada y salida y cinco balas siguen en mi espalda. Cuatro o cinco. Lo único que puedes hacer ahora es intentar tomar ese horrible incidente y convertirlo en algo positivo. Creo que todos los que están aquí saben cuánto te preocupas por ellos y cuánto los quieres. Sí. Y también no tengo dudas de que intentarás hacer lo posible para apoyarlos en todo. Sí. Pero primero debes volver a tu vida. Sí, sí. De acuerdo. Te veré pronto. Cuídate. Sí. Eres un hombre fuerte. Sigue adelante. Si el coste humano de la violencia armada no es suficiente, también está la carga económica que ésta acarrea. ¿Estás bien? Sí. Hay algunas estimaciones que consideran que la carga económica total para una persona supera los 220 mil millones de dólares. En noviembre del 2018, la Asociación Nacional del Rifle dio un comunicado que decía que los médicos no tenían nada que hacer como parte de la solución de la muerte por armas de fuego. Y ellos usaron la frase, deberían permanecer en lo suyo. Me indignó mucho que una persona u organización pensara que nosotros como profesionales, las personas que estamos literalmente en primera línea atendiendo a estos pacientes día a día, no podamos ser parte de la solución. Y por eso acabé empezando el lema de permanecemos aquí. Y eso inicialmente llamó la atención y se hizo viral. Y lo que empecé a notar es que hay tantos clínicos, no solo médicos, clínicos de todas las profesiones que quieren tener voz en este asunto. Gracias por ver el video. El Bronx es el distrito con los índices más altos de personas que viven en la pobreza, con los índices más altos de niños que viven en pobreza. Y uno de los distritos de Nueva York con los índices más altos de población inmigrante. La mayoría de nuestros barrios se componen de diferentes proyectos de vivienda pública dentro de los mismos lugares. Esta es una de las comunidades más diversas del Bronx y de toda Nueva York. Tenemos albaneses, afroamericanos, tenemos antillanos, hispanos, italianos, lo que sea lo tenemos. Enfréntate a la violencia. Se basa en el modelo cura de la violencia. Caminamos en paz, caminamos en paz, caminamos en paz, caminamos en paz. Queremos volver a la comunidad común para hacer de esta una comunidad suerte. Este programa trata de proporcionarle a las personas de mayor edad una conciencia para salvar a los jóvenes. De eso trata. Claro, me estoy refiriendo a los jóvenes porque la violencia armada es una enfermedad de los jóvenes porque, si se fijan de quién me ocupo yo y mis colegas aquí en Jacobi, es de los jóvenes, la gran mayoría, en sus 20 años. ¿Quién hablará con ellos? ¿Quién tendrá credibilidad con ellos? Solo las personas que han vivido lo mismo que ellos y salieron con vida. Es la realidad. Así que tuvimos que contratar a antiguos miembros de bandas y a antiguos criminales. Fui encarcelado a una edad muy temprana. Crecí en sitios de adopción. Tuve una vida muy dura mientras crecía. ¿Qué es ese dolor en la pelvis? Cumplí años de condena. Cuando me convertí en la víctima real en esa situación, supe que no era algo que me gustara y no quise que nadie pasara por ello. Y que si yo podía cambiarlo, ¿por qué no hacerlo? ¿Cómo estás? ¿Has mejorado? Hola, bien. Me siento mejor. Sí, estoy mejor. Eso es bueno. Pero se me dificulta. Cuando una persona llega como víctima de un trauma violento, está en el hospital. No está con sus amigos ni con su familia. Solo recibe tratamiento médico. Es un buen momento para la intervención. Porque están acostados ahí, recuperándose de sus heridas y están pensando, piensan en lo que sucedió, en quién les hizo esto y en lo que van a hacer para vengarse. Tratamos la violencia como si fuese una enfermedad. Básicamente se propaga del agresor a la víctima y luego la víctima repite el ciclo. Si voy y hablo con las personas sobre las represalias, me verán con un estetoscopio y sabiendo que soy médico, no me verán como alguien con quien puedan identificarse. No causará el mismo impacto. Pero si viene alguien que se parece a ti, que habla como tú, vive como tú, que ha pasado por lo mismo que tú, sus palabras tienen mucho más peso y más posibilidades de influir en tu comportamiento. Muchísimas gracias. En verdad lo aprecio. Aquellos pacientes que ayudamos tuvieron un 60% menos de probabilidades de volver con nuevas lesiones en comparación a los demás. Sé cómo relacionarme con las personas de la comunidad porque vengo de ella. No es por ahí. Quiero que las calles sean seguras y quiero que mis hijos crezcan también. Lo que hacemos es detener los tiroteos y los homicidios en la comunidad. Lo hacemos a través de mediaciones y llegando a las personas de mayor riesgo en la comunidad propensas a ser víctimas. Lo que hacemos ahora es recorrer y sandear la comunidad, tomar notas de lo que ocurre aquí y que las personas sepan que estamos para ellos. Eso espero. Cuando hay un día en el que nadie resulta herido, es un buen día. Eso es lo que el equipo ha sido capaz de hacer. Tienen éxito en lo que hacen. Aprovechamos los puntos fuertes de cada uno y hacemos el trabajo. No es tan difícil cuando lo piensas así. De esto se trata. Nuestra comunidad, Música sobre Violencia. Cuando unimos a la comunidad, somos mejores juntos. No todos intentan asesinarse entre sí. Mostremos ese amor por los demás. Bien. Con ustedes, el Pastor Gooding dirá unas palabras. Pastor, un aplauso para él. Déjenme decirles esto en un minuto. Sé que todos tienen cosas que hacer, pero denme un minuto. La principal causa de muerte en nuestra comunidad afroamericana para nuestros jóvenes entre 14 y 25 años es la violencia armada. Es la segunda causa de muerte en ese mismo rango de edad que en la demografía hispana. No nos quedemos sin hacer nada. Enfrentémonos a la violencia. Es hora de recuperar nuestras comunidades. Abajo en las armas, no a la violencia armada. Dios los bendiga. Gracias por venir. Gracias, Pastor. Gracias. 3-34. Cambio. Sí. Tenemos a un hombre con heridas de bala. Cambio. Está perdiendo mucha sangre. Necesitamos la ambulancia de emergencia. Cambio. Patrulla 20C. Estamos a tres minutos de la ubicación. Cambio. Cambio. Los individuos que entraron eran de 17 y 21 años de edad. Jóvenes que vinieron de nuestra zona objetivo, murieron a su llegada. Tenían paros cardíacos. Así que no pudieron hacer nada por ellos. De hecho, cuando llegaron ya estaban graves. Tal vez murieron instantáneamente y... Mañana empezaremos en el sitio donde ocurrieron los hechos con estos jóvenes y donde la policía apareció. Y luego iremos alrededor de las casas del sitio haciendo lo nuestro, lo que sabemos hacer y terminando de nuevo en White Plains. Sí, eso tiene sentido. Teníamos 183 días sin incidentes y estábamos orgullosos de nosotros y deberían, porque hacen un trabajo fantástico. Pero a veces suceden cosas como esta y no es culpa de nadie. Nadie hizo nada malo. Había mucha tristeza, pero al ver a mis amigos llorar, yo también lo sentí. Así que es personal. Y... Sí, lo... Lo sentimos. Cuando se produce un tiroteo en una de nuestras zonas, lo que hacemos es algo llamado respuesta inmediata. Y eso quiere decir que nuestro equipo va al sitio y hace acto de presencia. Es una forma de mostrarle a la comunidad que aquí se ha producido un tiroteo y que es algo importante. Es algo que se debe condenar. Dos jóvenes fueron asesinados en este mismo sitio. Así que hoy, nos reunimos aquí para hacer saber a esta comunidad que estamos unidos. Donde haya odio, hoy vinimos con amor. Donde hay confusión, hoy vinimos siempre con paz. ¡Armas abajo! ¡Armas abajo! ¡Vidas arriba! ¡Estamos en paz! ¡Estamos en paz! ¡Estamos en paz! ¡En nuestras calles! ¡Excelente! Como dije, no hay palabras para un padre que pierde a un hijo excepto el dolor. Así que estamos orando por esta familia. Escuchemos a la madre en este momento. Hola, no diré mucho porque estoy devastada. Arnel era el amor de mi vida. Era hermoso. Tuve el honor de ser su madre. No puedo decir mucho más porque mi corazón está roto. Gracias por estar aquí. Los aprecio mucho. Gracias. Los queremos mucho, cariño. Llevo más de 20 años viviendo en este sitio y cada año veo velas por los niños asesinados. ¡Niños! Y duele. Duele mucho. Y por desgracia, esta vez fue mi hijo. No hay palabras. Ningún padre merece enterrar a su hijo. Tenía 17 años. Solo eso. Eso es justo. ¿Saben? Su vida se fue y... Nunca se detuvo por nada. Duele mucho. Eso es lo único que puedo decir. Mi corazón está real y verdaderamente roto. ¿Saben? Yo ayudé a criarlo. A él y a su hermano. Arnel. Todos le decían Buda. Que fue un apodo que le puse al nacer. Porque era un bebé realmente robusto. Pero... Mi amor por ese chico. Es como si yo lo hubiese dado a luz. Yo en serio, en serio lo amaba. Gracias, 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 gracias. Ese día, ellos... Tocaron la puerta. ¿Sabes? Él estaba en lo suyo. En lo de siempre y como siempre. Yo igual y el día llegó y repentinamente tocaron mi puerta. Y fue todo. Fue todo por ese día. Fue todo. Fue todo. Fue todo. Fue todo. Fue todo. Flip. Lo hace una cosa. Fue todo. Lo hace una cosa. Fue todo. Vト there. Lo esトhea. Tego. la letalidad de una bala. A veces no podemos. Y el peor día de la vida de un traumatólogo es cuando tienes que ir a ver a una madre y decirle, su hijo no volverá a estar con usted. Y tienes que usar la palabra. Te lo enseñan en la facultad de medicina. Tienes que decir, su hijo ha muerto. Necesitas la credibilidad y el temple porque deben oírlo. Mi abuela, que era de un pequeño pueblo del México rural, ella siempre me decía, cuando una mujer pierde a su esposo, la llaman viuda. Cuando un niño pierde a su madre, le llaman huérfano. Pero cuando una madre pierde a su hijo, eso no tiene nombre. Y pienso mucho en eso, porque es cierto, recuerdas cada rostro de cada madre a la que le has dicho eso. Y le temo, le temo a todo. De hecho, he dicho que lo que me hará dejar la traumatología no serán las horas ni el cansancio, sino el hecho de no poder decirle a otro familiar que su ser querido ha muerto. Como enfermeras, tenemos que crear el espacio para tener una conversación difícil sobre el paciente que atendiste ayer y que no pudiste salvar. Tenemos ese componente emocional en nuestro trabajo y como nos sentimos, ¿lo hice bien? ¿Debería haberlo hecho mejor? Muchos luchamos con eso. Petición de refuerzos. Cambio. Múltiples pacientes abatidos y con heridas de bala en la 3347 de Uboa sureste. Requerimos apoyo en la zona indicada. Para médicos y equipos de reanimación serán requeridos con urgencia inmediata. Cambio. A fin de cuentas, las armas de fuego, tal y como las hemos adoptado en este país, están reñidas con la vida humana. Nos encanta hablar de los aspectos positivos de las armas, pero incluso los que se oponen a las armas no quieren oír hablar de lo que las balas causan y creo que es por eso que estamos atrapados en este debate interminable. Si nos fijamos en los accidentes de tránsito, en los años 60 y 70, el número de víctimas era elevado. Pero no dijimos, vamos a deshacernos de los autos. No, inventamos cosas como cinturones de seguridad y bolsas de aire e intentamos hacer caminos seguros. Cuando estés haciendo esfuerzo físico, es el mismo tipo de enfoque que tenemos que adoptar con las lesiones y muertes por armas de fuego en Estados Unidos. Yo pasé por eso. Sí. Esto es lo que tenemos hasta ahora. Se puede prevenir. Al igual que el cáncer de pulmón, se puede prevenir. Morir en un accidente vial, se puede prevenir. Igual que la hipertensión o un infarto, se previene. Caminen con nosotros hoy en comunidad. Caminemos para que nuestros niños pequeños puedan caminar en paz. Las balas no tienen nombre. Si quieres que hayan cambios, ten voz y habla. Queremos que se sea la violencia armada en nuestras calles. Estos son los momentos en los que necesitamos que hables para lograr un cambio. Puede parar. Podemos hacerlo. Es muy importante que los hospitales y centros de traumatología piensen en incorporar programas como este, que aunque sean un poco atípicos, a veces puede ser más importante que lo que hacemos dentro del hospital. Durante muchos años, se ha considerado un asunto sin importancia. Pero ya no. No podemos seguir ignorando las lesiones y muertes que se producen en comunidades de todo el país debido a la violencia armada. Doblado al español por Estudios Backstage, Caracas, Venezuela. Maricopa 1 Maricopa 2 Bl friends Host o o lo todo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.